Bien, bueno, en el caso de Resol, es cierto que nos avisaba de que había que salir de reposiciones cuando se perdió la zona de los 14.15, porque nos dejó un triple techo ahí, fijaros, el rango lateral con triple techo, ya nos avisaba de que podrían venir curvas, de que la cosa podría complicar, y además, viendo lo que estaba haciendo el precio del petróleo, pues era una confirmación definitiva de que eso podía ocurrir. Ahora bien, una vez que nos ha salido ahí, pues lo que estamos viendo en el corto plazo es que podría ser probable que intente rebotar desde aquí. Bueno, tenemos una especie de soporte en el entorno de los 12.46. Si queremos salir de aquí de Resol, yo me pondría un stop por debajo de esos 12.46, mientras no lo pierda podríamos intentar aguantar, con el objetivo de ver si a partir de aquí rebota lo suficiente, como para volver hacia la zona de los 13.54, y si rompiese los 13.54 sí que nos activaría un objetivo altista por divergencia altista. Entonces, bueno, pues como estamos muy cerca de soportes, pues quizás lo mejor es ponerle stop por debajo antes de salir y esperar a ver si rebota algo más para intentar salir a mejores precios.